¿Qué tal gente de YouTube? Nuevamente estamos con otro video y sé que antes ya he hecho este tipo de videos donde hago la invitación a que puedan unirse a nuestro clan BKILLERS, pero nuevamente les hago la invitación a que puedan unirse a nuestro clan BKILLERS ya que muchos han retomado lo que es de nuevo el juego debido a la actualización y pues muchos se han motivado ya que pues están subiendo de copas bueno en lo personal pues ya tenemos 5533 así que si deseas unirte pues al clan pues te dejo ahí la invitación deja un comentario pues obviamente en la caja de comentarios o mandame un mensaje y con gusto te mandamos el link para que puedas ingresar o si no pues ahí puedes buscarlo por el código del clan y pues si tienes 4000 copas pues serás bienvenido somos un clan bastante activo si quizás sabemos 43 personas pero por eso estamos haciendo la invitación para que si tu juegas y no tienes algún clan pues puedas unirte a nosotros ya bueno de hecho para aprovechar no voy a abrir lo que es este cofre aquí tenemos lo que es este un cofre que como se llaman estos los mágicos no porque llegamos bueno de hecho se consigue cuando uno tiene 5525 copas y así que vamos a ver no sé si saldrá legendario o no bueno ahí tenemos duendes con lanza tenemos espíritus de fuego esbirros mortero bueno era oro torre bombandera y no bueno no no tenemos lo que es este legendaria pero si tenemos lo que son estas cartas y la verdad es que los premios si extraño lo que es ese cofre de bueno bueno mejor dicho voy a extrañar lo que es el cofre de temporada pero igual los premios no están tan mal que se diga bueno de hecho estas gemas que son 100 gemas pues la verdad que sirven bastante así que estoy más o menos conforme bueno esto sería todo creo que quizás no es muy largo el video pero si prometo que cuando ya casi lleguemos a maestros 3 que tengo esperanza estoy a si no me equivoco a 63 copas de llegar a maestros 3 si bueno cuando ya casi llegue el momento pues vamos a hacer lo que es este un video para ver pues si logramos llegar a maestros 3 ya que para maestros 2 si se me escapó poder hacer el video bueno esto sería todo por el momento suscríbete al canal por si no lo han hecho y saludos especiales a los primeros 5 que salen acá bueno los primeros 4 a maya ruiz satanás y confusa o que ahí está jugando de hecho así que gracias y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.